Ya tenemos nosotros instalado lo que es el plugin, vamos a tener en alguna parte de nuestra ventana la pestañita de KeyShot. Yo le voy a dar clic de Send to KeyShot, o sea que nos lo va a enviar a KeyShot, va a abrir, ahí está abriendo KeyShot. Y insertó todo lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿por qué no los ponen esos colores? Son los colores que teníamos en nuestras capas, eso no quiere decir que sea ese el material correcto. Voy a aumentar un poco lo que es mi pantalla, mi espacio de trabajo. Dentro de imagen me voy a los valores preestablecidos de resolución, voy a aplicar horizontal y tal vez aplique la de 1024 por 700. Aumentó un poco más, vamos a ver si podemos aumentarlo un poco más. Y bueno, como recordaremos, tenemos, bueno, esta es nuestra interfaz de KeyShot. Del lado izquierdo vamos a tener un panel que es nuestra librería, donde vamos a tener la librería de materiales, colores, texturas, entorno, respaldos, etc. Y del lado derecho tenemos lo que es nuestro proyecto. La primera pestaña que tenemos es la de escena, que vamos a poder ver nuestro modelo o los modelos que nosotros tengamos. En este caso la mía se llamaba Aims Launch. Y si yo le doy en el más puedo ver todas esas capas, solamente las capas activas que yo tenía en Rhino. Si se dan cuenta tenía muchísimas más capas, por ejemplo la que era de curvas, las imágenes, pero aquí no me aparecen, solamente me van a aparecer estas capas que yo tengo. Y bueno, si roto mi vista aquí en KeyShot, puedo ver todos esos elementos que sí que ya tengo. Como rotamos nosotros en KeyShot, recuerden que es el clic izquierdo, no es el clic derecho como en Rhino, sino aquí le vamos a dar clic izquierdo a nuestra ventana, nuestra área de trabajo para rotar nuestra imagen. Si yo solo sostengo lo que es el scroll de mi mouse, le presiono clic sin soltarlo, puedo mover lo que sería como mi manita. Y moviendo el scroll funciona de la misma forma el zoom. Y bueno, en mis materiales yo quiero que sea piel toda la parte del colchón, entonces me voy a ir a mis materiales a buscar alguna piel. Mis materiales, por ejemplo aquí me está diciendo de arquitectura, de pintura, aquí tengo telas y pieles. Puedo abrir, darle clic en el mouse, en el más, y por ejemplo aquí me aparece el leather. Voy a ir a los que son de piel, puedo mover simplemente mi cursor y veo que se me va a ampliar un poquito. ¿Qué es lo que puedo hacer? Selecciono el material y lo arrastro a lo que es la superficie. Y automáticamente todos esos elementos que estén, podríamos decir, como en la misma capa, se van a colocar del mismo material. Ahí le puedo dar clic para marcar. Y si yo le doy clic al material, bueno, al elemento, una, me lo selecciona, creo que esa parte ya no la uní. Sí, efectivamente, creo que no tengo unido todos mis componentes, bueno, lo que sería la silla. No nos afecta tanto en verdad, pero bueno, lo correcto es que estén unidos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me voy a regresar a lo que es mi rino y eso es lo que no tengo unido a todo lo demás. Le puedo dar unir. Creo que de todas mis demás superficies me pasó exactamente lo mismo. En realidad no me afecta porque, bueno, están sobre el mismo, en la misma capa, entonces no hay mucho problema. Lo que quería era como que se disminuyera un poco este contorno, pero vamos a dejarlo así. Si yo ya hice algún cambio en rino, siempre y cuando yo tenga el plugin instalado en rino, le puedo dar clic aquí en actualizar. Update on KeyShot. Y bueno, ahora me regreso a mi KeyShot. Y ese cambio ya se guardó. Si se dan cuenta, como que me seleccionaba solo esto y ahorita ya me selecciona todo. Lo que les decía, si yo selecciono un elemento, ¿qué va a pasar? Me va a desglosar en mi pestaña del lado derecho, por ejemplo, lo que es la escena, el elemento que estoy justamente seleccionando. Pero si yo le doy doble clic sobre ese elemento, me va a mandar a la pestaña de materiales, donde yo voy a poder observar o cambiar alguna de esas propiedades de lo que es el material. En este caso creo que la piel no se nota tanto, al menos que yo me acerque mucho, podemos así decirlo. Voy a dejar que se limpia un poco lo que es mi imagen y ya puedo notar ahora sí lo que es la textura de la piel. Si yo quiero incluso como que se note un poco más, que en realidad si hablamos de proporción creo que esa escala está bien. Pero aquí yo puedo cambiar las propiedades de lo que es este material. Por ejemplo, me está hablando de una rugosidad que tiene una rugosidad de punto 1. Vamos a ver si se la aumentamos. Se logra ver un poco más rugoso. No noto mucho la diferencia, creo que sí se marca como un poco más. Índice de refracción. Sí, quiero prácticamente que sea muy brilloso. Me puedo ir incluso ahí mismo en las propiedades. Tengo otra opción que es la de textura. Donde puedo yo mover la textura. Incluso aquí ya puedo modificar lo que es la escala. Tengo una escala de 100 centímetros. Puedo yo aumentarle esa escala. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se ve, me está aumentando la textura de la piel, si se dan cuenta. Puede ser que ya sea más marcada. Pero lo que les decía, creo que se veía muy bien en la escala en la que lo tenía. Aquí puedo cambiar incluso el color. Tal vez no tengo un color de piel. No sé si la quería amarilla. Pues aquí te puedo cambiar el color amarillo. Pero bueno, no se lo vamos a cambiar porque no hay una silla Ames que sea el color amarillo. Entonces, procuramos dejarla ahí. Me puedo ir a la opción de relieve. Donde también aquí le puedo cambiar. Podríamos decir como la altura de ese relieve. Si quiero que se marque un poco más la parte de la piel. Aquí le puedo aumentar la altura de relieve. Tal vez este material, miren, incluso ahí ya se está viendo que se está marcando muchísimo más. Tal vez no tanto. Si se lo vamos a aumentar tantito, pero no vamos a exagerar. Ahí ya tengo la piel. Incluso mis botones también serían de piel. Se quedaron en otra capa. No pasa nada. Voy a utilizar este mismo material que ya modifiqué. Y lo voy a arrastrar a lo que es un solo botón. Y automáticamente se me coloca en todos los demás botones. Ahora voy a aplicar lo que es la madera en toda esta parte de mi superficie. Me voy a ir a buscar material de madera. Tengo aquí varios materiales de madera ya predefinidos. Bueno, podríamos ir instalados. Si quiero buscar otro tipo de madera, tengo en la parte inferior lo que es la nube. La librería de la nube. Donde si yo le doy clic me va a abrir una página en línea donde la gente sube materiales que crea. Por ejemplo, aquí si me voy a mi pestaña de materiales. Puedo ver una gran variedad de materiales que la gente sube y los puedes descargar en forma gratuita. Por ejemplo, aquí le voy a poner Word. Y aquí puedo ver las diferentes texturas de madera que tengo. Si hay alguna como que me agrade y que puedo colocar a lo que es mi silla, le doy en la opción de descargar y se me descarga. Pero creo que la que tenemos nosotros ya predefinida aquí la walnut nos funcionaría muy bien. Igual, otra forma de insertar materiales es si me regreso a mi capa de escena. Yo sé que eso está en la capa de plywood. Y por ejemplo, aquí yo le doy clic en el más y me aparece todos esos elementos que están en la capa de plywood. Si yo quiero que solamente esté en uno de esos, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar mi material. Lo voy a arrastrar, pero no lo voy a soltar dentro de mi área de trabajo, sino lo voy a soltar a la capa que yo deseo. Lo suelto y solamente se me coloca el material en lo que es esa capa. Voy a insertar de nuevo lo que es mi material. Lo que yo les recomiendo es que lo insertemos igual como por capas. Voy a seleccionar este elemento. Ya me muestra en mi pestaña de escena cuál es el elemento seleccionado. Vuelvo a arrastrar de nuevo lo que es el material a lo que es solamente la capa. Para que yo pueda hacer modificaciones posteriormente de dirección. Por ejemplo, aquí estoy viendo que todas siguen como esta misma dirección horizontal. Y en este caso tendría que venir la parte del asiento en vertical. ¡Ay! Nos ha faltado el descansabrazos. Me acabo de dar cuenta. No importa, me regreso a lo que es Rino. Ya está Rino. Voy a activar la opción de brazo. Actualizar. Me regreso a lo que es Keyshot. Y bueno, aquí aparece ya de nuevo lo que es mi descansabrazo. Y me faltaría el plywood de esta parte. Venga, al momento de que yo lo he seleccionado uno por uno. Por ejemplo, aquí me voy al material. Observo que se me insertó el material en este caso como cuatro veces, tres veces. Entonces, voy a seleccionar el cinco, que sé yo qué es este último. Me voy a... Me voy a ir un poquito más para allá para que lo veamos. Me voy a ir a la pestaña de textura. Voy a seleccionar lo que es el color. Le voy a dar clic aquí al color. Y me mete a, podríamos decir, como a la opción de tamaño del mapeado, que es la imagen, el ángulo, el color, etc. Por lo cual, aquí yo lo voy a mover. Puedo moverlo uno, tanto con mis... Aquí, mis barras deslizables. Desplazarlo sobre U, que es horizontalmente. Desplazarlo con B, el ángulo de U y B, que si aquí yo lo muevo, puedo observar que efectivamente ya se me están moviendo esas vetas. Que yo lo quiero más o menos como si estuviera verticalmente. Por lo cual, mi ángulo tendría que ser de 90. Tal vez en menos 90 se veía mejor la textura. Y lo que les decía, igual lo podemos mover como hacia un lado, hacia otro lado. Pero creo yo que también lo podemos hacer más grande, como para que no se marquen tanto. Mira, no estoy aumentando como de tamaño. 40... Por toda la sombra que hay, es por eso que se ve como en tono oscuro, negro, en la parte de abajo. Pero sí, miren, justamente aquí, donde hay como ese cambio de superficie, es que se ve de esta manera. Bueno, no se va a ver tanto la parte de abajo, entonces podemos proseguir. Ahora voy a ir a modificar lo que es el Wild Note, el material número 4, que sería este, que yo coloqué. Igual, voy a hacer lo mismo. Bueno, ya lo seleccioné. Textura, le doy doble clic para seleccionarlo correctamente. Me voy en textura a lo que es el color. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a mover, tal vez a un ángulo voy a probar el de menos 90. Que tal vez no es tanto, si efectivamente se dan cuenta y como que... Si no quiere enderezarse, voy a utilizar mi herramienta de mover. El problema, tal vez es que no lo quería mover en lo que es esta dirección. Regresarnos un poco, así. Y aquí... Vamos a rotarlo, a ver si nos deja... Así. Muy bien. Igual puedo aumentar lo que es el tamaño. Ancho, si recuerdan, como que sí lo aumentamos bastante. Le voy a dar clic en la palomita para que acepte los cambios. Creo que en esa parte lo vamos a dejar así. Voy a agregar lo que es mi material de piel. También a lo que era, son los descansabrazos. Simplemente arrastro y suelto. Ahora la parte de abajo es en metal. Voy a buscar un metal que me convenza. A ver, por ejemplo, tengo un aluminio anodizado. Como serían estas patas. Pero yo creo que se ven muy bien. Y por último tendría las gomitas en plástico. No voy a ir a plástico. Va a ser un plástico suave, rugoso. Este, que parece como de llanta, de goma. Se lo voy a poner a lo que es... Tal vez no se nota mucho, pero ya lo insertamos. Voy a dejarlo tantito. Puedo rotar la vista para que se vea mejor. Lo que hice aquí fue poner primero lo que es un entorno en imágenes HDRI. Recuerden que lo que tenga la imagen es, por ejemplo, la luminosidad que tenga la imagen me lo va a reflejar en el objeto. Al mismo tiempo que si yo tengo algún material reflejante, se va a ver incluso sobre ese material lo que yo ponga en el entorno. Por ejemplo, si cambio tal vez mi entorno, veo que incluso cambió mucho la luz. Y bueno, se reflejan otras cosas. Tal vez pongo un entorno un poco más luminoso. La luz, si me doy cuenta, en la imagen viene de lámparas del techo. Por eso es que logro ver como este tipo de luz. Yo seleccioné lo que es este apartamento. Tiene luz como si viniera de las ventanas. Creo que se ve bien. Y bueno, si yo le quitara esa imagen que tengo en el fondo. Bueno, si yo tengo esta imagen, pues obviamente mi imagen de entorno como que no queda mucho con lo que es mi objeto. Los entornos, normalmente las imágenes HDRI son muy grandes, por lo cual se ve en este lado. Pero aquí puedo observar que la luz justamente la tengo de este lado. Por eso es que mi modelo recibe mucha luz en esta parte. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Agregar una imagen, un respaldo. Puedo ver los respaldos que tengo, que me funcionen. Si no veo nada que me guste, puedo irme a la librería de nube, buscar en Backplates. Y no sé, bueno, ahora no va a ser de Wood, sino le voy a poner a ver Interior. Interior. Living room. Vamos a ver qué tal, si podemos acomodar nuestra silla. Tal vez no, porque el tipo de luz que tenemos es diferente. Vamos a poner House. Lo que podemos hacer, recuerden también, es buscar una imagen de internet que nos agrade y la ponemos en lo que es el fondo. A ver si nos funciona esta. Poner Descargar, veo que tengo como en la misma dirección la luz. Cierro y cierro y voy a arrastrar esto a mi espacio. Lo único que tengo que hacer, obviamente, es ajustar mi volumen. A lo que sería mi espacio. Pero creo yo que la luz igual no me funciona mucho. Voy a cambiar sino de luz. Como si el objeto estuviera en un interior. Y voy a quitar. Puedo rotar esa luz y puedo rotar un poco esta imagen. Voy a cambiar. Sobre el suelo, no, o sea, no me gustó, sombras propias, sí, no, no, sombras sobre el suelo, sí, ahí, en este caso sí me funcionó, no, solamente en lo que es tal vez el otomán, en la alfombra obviamente no se ve bien ese reflejo, pero puedo observar que ya queda más o menos con lo que es el entorno, el piso es un poco reflejante. Así ya se ve muy oscuro. Y puedo dejar ahí para que se limpie mi imagen. Para ver cómo se va viendo bien, o le voy a dar en Render, guardo, cambio, bueno, aquí veo que los valores que tengo, en la impresión de, tengo 300 dpi que son muy buenos. Y bueno, vamos a ver cómo se ve, le vamos a dar clic en Render. Render. Bueno, ahorita está intentando hacer el render, tal vez tarde un poco, pero podemos ver ya va en el 60% y se va viendo bien la imagen. Y por último, ya cuando lo tenga, bueno, se me guarda automáticamente en los ajustes que yo le di en la ventana anterior, o aquí le puedo volver a dar en el archivo de guardar. Y guardarlo en donde yo desee. Y bueno, eso es todo, esperemos les sea de mucha ayuda. Esperemos que tengan buenos resultados. Y nos vemos después. Bye, bye. Gracias.